Viva, viva el amor, siente, viva, 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 viva el amor, con una pasante de paz. Viva, 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 v El ciclo se va a matar y se ve Y la democracia no puede crecer Y la construcción juega de bien Manaje de todo lo que piensa usted Será porque aquí no vamos a hacer Ah, ah, un palé Ah, ah, un palé Ah, ah, un palé Ah, ah, un palé Solo subo un agujero En medio del mar y el cielo 500 años después Una rara sin sentido De gran bola y paquilla Pero quien te protege Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hay el gato en la vida Ah, 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 ah El ciclo se va a matar Ah, 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 ah ¿Dónde tú estás? Y la medicina Ah, ah, ah Caminarte Aquí no sé por ahí Ah, ah, ah Escúcame Ah, 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 ah Y ahora las empleo Y ahora las emociones también Para el poder Cuando hablamos Y ahora en su riquín Y ahora las llevo a mi Y ahora las llevo a mi Muchas gracias